Valle de Hudson, Nueva York, 26 de diciembre de 1985, el autor Whitley River tiene una experiencia que se convierte en la base de su exitoso libro, Communion. Su esposa y él compraron una cabaña en octubre de 1985 y comenzaron a tener experiencias extrañas allí que eran memorables pero no comprensibles. El 26 de diciembre sintió que se movía y despertó en medio de la noche y la habitación estaba llena de figuras espigadas con grandes ojos negros y también figuras bajas azul oscuro que se movían por todos lados. Supuso que era una pesadilla e intentó despertar de ella pero no pudo. Entonces comenzó a oír una voz muy suave pero parecía mecánica y decía ¿qué podemos hacer para ayudarte a dejar de gritar? Ese fue el comienzo de todo y fue el inicio del resto de su vida y hasta hoy él todavía no sabe exactamente quiénes eran ni de dónde llegaron. ¿Eran alienígenas? ¿Eran visitantes interdimensionales? Pero es posible que los que comúnmente llamamos fantasmas no sean los espíritus de fallecidos sino entidades de otras dimensiones que aunque capaces de manipular cosas en nuestro mundo no puedan ser percibidos por completo por los humanos? Kent, Nueva York, noche de Año Nuevo 1982, a pocos kilómetros del río Hudson, los juerguistas de Año Nuevo avistan una gigantesca nave en forma de V con luces pulsantes rojas, blancas y verdes. Mientras observan asombrados los colores, se desvanecen y son reemplazados por luces blancas tan brillantes que iluminan el suelo. En los meses siguientes, las autoridades se ven bombardeadas con ciertos de reportes similares. Usualmente los ovnis aparecen ante un número pequeño de personas y desaparecen. En este caso las personas se detenían en las autopistas. La gente salía de sus casas a observar este enorme objeto pasando en el cielo del tamaño de un campo de fútbol. Eran tan grandes que las personas paradas entre los árboles no podían ver los extremos de los triángulos voladores porque eran enormes. Los avistamientos continuaron por más de seis años y llegaron a ser los más reportados en la historia de América. Los avistamientos de ovnis del Valle de Hudson continuaron hasta 1988. Se estima que hasta 5.000 personas llamaron para reportar estos ovnis grandes y muy iluminados. Hubo otros relatos de personas que vieron a extrañas bolas de luz que se movían por allí de modo errático e inusual. Estaban viendo ovnis por todas partes. Los pilotos los veían. Los oficiales de policía los perseguían. Era como salido de una película. Pero ¿por qué se reportaron tantos avistamientos de ovnis en este área en particular? La idea es que cuando hay tanta actividad de ovnis en una zona, ese lugar debe ser importante. Parece que hay algo en esa zona que está atrayendo a los ovnis. Eso quiere decir que quieren algo de allí y hay esa gran conexión con ese lugar y debe ser además muy importante. Remontemos nuestra visión más atrás para comprender algunas cuestiones importantes. Jabal al-Nour, 9 kilómetros y medio al norte de la Meca, Arabia Saudita. 602 de nuestra era, estando en profunda meditación en la cueva Jira. El profeta Mahoma es visitado por un mensajero de otro mundo. El arcángel Gabriel. Mahoma estaba meditando en una cueva cuando de pronto, como de la nada, el arcángel Gabriel se manifestó. En el Corán se describe a Gabriel como parado o sobre entre horizontes. Esta es una pista de que estamos lidiando con un ser interdimensional. Porque los textos antiguos significa que tenía la capacidad de pasar entre dimensiones, de tomar forma física y luego retornar a su forma corporal luminosa. Según la tradición islámica, Gabriel le dio a Mahoma revelaciones directamente de Alá. Estas enseñanzas constituirían el Corán y se convertirían en la base de la fe musulmana, la segunda mayor religión del mundo. ¿Es posible realmente que el mensajero Gabriel fuese un ser interdimensional, de un reino invisible que vino a ayudar a la humanidad? Aquí tenemos a un ángel que actúa como un extraterrestre, que incluso tiene algún tipo de nave aérea que vuela alrededor de Mahoma. Cuando pensamos en el viaje espacial y los encuentros con extraterrestres, es muy posible que estén usando algún medio interdimensional de viajar. Pero eso no significa que necesariamente sean interdimensionales o incluso de otro universo. Pero si tiene la tecnología de pasar de una dimensión a otra, de aparecer y desaparecer, todo vinculado con la tecnología. Es realmente posible que los profetas religiosos como Mahoma hayan tenido acceso a dimensiones paralelas más allá de nuestra realidad conocida. Dimensiones desde las cuales ellos y otros seres avanzados podrían acceder a nuestro mundo vía autopistas interdimensionales que les permiten moverse sin restricción alguna de espacio o tiempo. Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que más evidencia puede hallarse examinando una práctica chamánica en Australia, que data de hace miles de años, el tiempo de sueño. El Outback australiano, ubicado a cientos de kilómetros de la agitación de los importantes centros urbanos de Sydney y Melbourne. Esta región escasamente poblada del continente, es el hogar de una población indígena que puede rastrear sus raíces a más de 40.000 años atrás. Mediante trances ceremoniales, los ancianos afirman poder extender libremente a un reino, donde se encuentran con seres ancestrales. Se refieren a esta realidad alterna como un sueño o tipo de sueño. La tarea del viajante del soñador es conectar ambos mundos, traer la realidad del sueño, que consideran superior a la que llamamos vida común, porque está repleta de orientaciones y tesoros. El tiempo de sueño le permite al pueblo indígena de Australia, volver en el tiempo, o al menos visitar ancestros de hace mucho tiempo. El arte aborigen los muestra con cabezas oblongas y grandes ojos, una apariencia que los teóricos de los antiguos astronautas encuentran misteriosamente similar a los relatos modernos de los alienígenas grises. Pero el tiempo de sueño australiano no es una anomalía aislada, de hecho chamanes y hombres santos de varias otras culturas mundiales hablan de reinos alternos. Por toda Asia, los hindúes y budistas creen en la existencia de universos infinitos. Los yurupa del oeste de África creen que existe otro reino sobre el reino físico. En la cábala se enseña que hay 125 niveles entre los humanos y el Creador, e incluso en Norteamérica, muchas tribus nativas realizan ceremonias que los conectan con entidades invisibles. Pero si los líderes espirituales realmente pueden ver otras dimensiones, ¿es posible que haya un modo para que todos los humanos obtengan esa visión? ¿Era el arcángel Gabriel un ser interdimensional? A Morteamérica o aislados. A Morteamérica o aislados. de Ecuador. Gracias.